The truth. Falta. De Colula. Ya le están llamando la atención. ¿Qué es lo que está pidiendo Peñal San José, Vladimir? Nada, ahí atentos a la pelota porque cobra rápido. Te dejo. Gol. Gol. El gol que cambia el juego. Dos a cero. La gente que corea con el apellido de Bigón. Ya muy temprano metiéndose en el corazón de todo el aficionado de Tigres después de otro ingreso. Movió rápido Tigres en la pelota parada. Lo sorprendió a Mazatlán y le convirtió el segundo. Gol por México. Gol por la educación que beneficia con cinco becas de excelencia académica a jóvenes universitarios. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y Tudé. Aldo, si Bigón quisiera pudiera jugar de nueve, ¿no? Con esta capacidad para definir las jugadas dentro del área. Llegando al área define como los mejores nueves del continente, Diego. Sin duda alguna, creo que pocos jugadores en la Liga MX le hacen tanto honor a esa frase que dice es más peligroso llegar al área que estar en el área.